Desolación y decadencia, abandono y olvido. Desolación y decadencia, abandono y olvido. Allá entre los años 1976 y 1990. Luego vino el declive con la aparición de grandes plazas comerciales en la Perla Tapatía. No son muchos años ya que desapareció la venta de zapatos y todo y sí, sí decayó mucho. Ahora, zona zapatera fantasma, fachadas deprimentes, plagadas de grafitis, anuncios de se vende, predominan, igual que abundan locales comerciales en ruinas. Han sido constantes los intentos por avivar la economía de la zona ubicada en la calle Esteban a la Torre, en la colonia La Perla. Nuevas tiendas han abierto, pero no se reactiva el comercio. La zona luce muerta. No, ya son muchos años. En sí han surgido algunas nuevas ahorita en estos días, pero no se ha mejorado mucho. Es lo mismo que antes. En sus días de apogeo, casi 200 tiendas estaban abiertas al público. Ventas al mayoreo y menudeo. Ahora sobreviven menos de 50 locales comerciales. Con imágenes de Carlos Lara para Quiero TV, Moisés Hernández. Carlos Lara para Quiero TV, Moisés Hernández. Gracias por ver el video.